Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Te cobijé la cara con mis manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú, casi dormida. Ni me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche apareció la luz dentro por tu ventana. De cosa más bonita, cuando la luz del sol iluminó tu cara. De cosa más bonita, cuando la luz del sol iluminó tu voz entre tus brazos. Ni me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche apareció la luz dentro por tu ventana. Que cosa más bonita, cuando la luz del sol iluminó tu cara. Y así pasaron muchas, muchas armas. ¿Qué cosa más bonita, cuando la luz vengan las familias? ¡Y este rodazo he estado trabajando! ¡Qué suerte iba a ayudar! No sé qué cosas, pero callé tu voz, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas, y así pasaron muchas, muchas horas, así pasaron muchas. Muchas, muchas horas, y así pasaron muchas, muchas horas, y así pasaron muchas.